La boca, lo dije, lo pensé o lo sentí, un espacio en radio donde escucharás todo lo que sientes y no dices. Hola amigos, bienvenidos a La Boca Radio, nos encontramos aquí una vez más con Lizy Esnaurrizar, con Jorge Villanueva y tenemos como invitada especial el día de hoy a la coach Jenny González. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Un placer estar con los boquitas. Hola, hola. Viene en representación de César López, o sea que hoy será la boquita del programa. Mejor presentación, ¿no? Ese es su propio comercial, bienvenida, muchas gracias. Bueno chicos, oigan, tengo una duda, ¿ustedes saben qué es una relación abierta? Jorge seguro sabe. No lo confundas. Quiero que seas serio. Serio, por favor, serio. Mira, se puede prestar a muchas cosas, ¿no? A mí me viene a la mente a lo mejor algo de swingers, no sé, y no son las personas que bailan swing, ¿verdad? Los llamados free. Amigos con derecho. O sea, para ustedes es eso tener una relación. O el poliamor. ¿Qué es? ¿Qué es? Ese es el amor de pareja, ¿no? Sí, de polis. Sí, de pareja. Poli amor. No. Poli voz. Yo amo a los poli voz. Es que, curiosamente, yo vi que hay muchos mitos alrededor de esto. He estado hablando con mitos. Mitos, ajá, como no está muy bien definido, no está muy bien definido el término, y se pierde precisamente en todo lo que ustedes dicen, ¿no? Que es un free, un swinger, y no es precisamente por bailar. Este, una relación abierta es cuando quedas en un, tienes una pareja, ¿no? Supongamos, no te emociones, Jorge, tú y yo somos pareja. ¡Uuuh! ¡Tengo que emocionarme, por favor! Sí, por fin se le hizo. Al aire. Ajá. Al aire, ¿eh? No, por eso especifique. Entonces, somos pareja, pero, pues, somos como muy liberales, ¿no? Y no estamos como conformes con únicamente tú y yo. Tú eres mi prioridad, yo soy tu prioridad, nos procuramos, nos queremos, nos entendemos bastante bien, pero no pensamos ni en matrimonio ni en hijos. Entonces, y aparte... ¿Te gustó? ¿Te gustó la historia? No es propuesta. No, ok. Entonces, esta, digamos que es la definición. No, o sea, sí, 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 es que todavía no lo terminaba. A ver, acuérdame. Ok. Ay, boca. Ay, Jorge. Este, ya me pusieron roja. ¡Ah! Este fue Jorge, me quedé claro. ¿Y él dijo hacer? Bueno. ¿Nos van a escuchar, verdad? Así de acuerdo. Estamos en algo así, hay muchas... Esas son las, digamos que las cosas por las cuales no quiero dejar a la persona, pero pues no estoy todavía preparada como para tener una relación formal, como una relación monógama, ¿no? Únicamente una pareja. Entonces, quedamos en un acuerdo de tú sales con otras personas, tú tienes incluso relaciones sexuales con otras personas siempre y cuando haya como cierto cuidado. Eso es algo completamente liberal y abierto, ¿no? Pero siempre la prioridad y la pareja, digamos, digamos que la catedral es uno y las demás son capillitas. No existe la infidelidad en estos casos porque obviamente es algo que está permitido, es algo que se habló. O sea, se charla tal cual o es tácito. O sea, si se llega y dice, oye, ¿quiero acostarme con alguien más? Pues se llega a un acuerdo. O sea, tú de antemano sabes que si estás en una relación abierta, sabes que en cualquier momento tu pareja puede estar con otra persona, pero tú eres, incluso hasta puedes vivir con ella, ¿no? Pero sabes que tu pareja está con alguien más. O sea, como Frida y Diego. Como Frida y Diego, ¿no? Hay pocas parejas, bueno, que son famosas, que sepamos a esta altura. Que llegan a eso. Frida y Diego, en realidad, actualmente, ¿les suena a alguien a la pareja? Yo no voy a hablar. No, este. No, conmigo a mí me han contado. Así dijeron famosos, ¿no? Los estanduqueros tienen fama de franja. No es fácil, es difícil. No es fácil. Entonces, pues aquí el asunto es definir, poner las reglas del juego, de la relación, ¿no? Es importante, pero a veces, yo no sé si les ha pasado, cuando buscan ser claros, el otro se espanta. Sí, es que… Pero eso es un acuerdo desde el principio de la relación. A lo que tú ibas, ¿no? O sea, se lo dices… Ajá. No lo piensas. O se van haciendo… Lo dices o lo piensas. No lo piensas. ¿No? No, es que no puedo, estoy muy ocupada, ¿no? No, estoy muy ocupada, no puedo. A veces la falta de claridad lleva al estrés. Bueno, pero no hay más claridad, no hay más claridad que te digan, sí, pero sé discreta. ¿No? Exacto, es como… Ok, es como… Mientras yo no me entere. Ah, no, no, yo creo que se trata de no hacerle daño al otro, supongo. En ese tipo de relaciones abiertas tiene que ver con esa parte. Ojos que no ven. Es que es creo, es que es creo donde se pierde un poco el saberlo definir, porque en ese caso es como, yo sé que eres infiel, haz tus cosas, pero que yo no me entere. Y aquí la situación es… Es que si te enteres… Yo lo sé. Ajá, o sea… O sea, ¿eh? ¿O cómo? Pues a lo mejor… Si en esta relación si eres fiel, te conviertes en infiel. Ah, en ese tipo de relaciones es al revés. Sí, por eso. ¿Cuál es el objetivo de una relación así, tan abierta? Ajá, ¿a qué van? Pues no lo sé, o sea, es lo que yo quiero… Me llamó mucho la atención, porque luego… Existe pues, ajá. Sí, o sea, sí existe. Es algo real. Pero yo he estado así como que platicándolo con muchas amistades, muchos conocidos, este, incluso con un chico por ahí como que se estaba dando, pero a la mera hora… A la mera hora es al punto que voy, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, va, yo soy abierta, yo soy de muy open mind y no tengo ningún problema y puedo… soy muy segura de mí, porque creo que esto se regía mucho en la confianza que uno tenga, ¿no? Y el autoestima que uno tenga. O sea, sí, estás conmigo, te quiero, me quieres, pero no eres de mi propiedad, ¿no? No hay ese… Pero nunca eres propiedad de nadie. Pero cuando tienes una relación monógama es más. Puede ser un arma de dos kilos, fíjate. Porque sí, por un lado tú eres una mujer segura, sabes lo que quieres, sabes a dónde vas, pero por el otro lado es, ¿qué está pasando contigo? Que no estás normalizando nada. Ajá. O a qué vas. Puede ser miedo al compromiso. No está mal ni está bien, el asunto es… Si no, todo el contrario. Es un momento de tu vida que estás pasando y está perfecto si te está funcionando, pero va… hay algo que le llaman el… hasta que te hartas es cuando generas… Exactamente. O no, hay gente que se acomoda y le gusta. Y está bien si les funciona, que no les causa como el trauma, ¿no? Donde está… seguro ya está… Ahora, ¿qué les parece a ustedes? A mí una relación de esas me sugiere a alguien ya de más experiencia, ¿no? A lo mejor gente joven no necesariamente va a entrar en esto, ¿no? Porque la gente joven quiere la experiencia de vivir exactamente. Yo te digo, cuando yo iba en el CCH, o sea, ayer, ¡Ah! Es repasado, ¿no? Sí, es repasado. Éramos compañeras. Era como normal, o sea, que tuvieran como varios fris, ahí era… yo recuerdo que le llamábamos fris, y nadie se estresaba, y era como este asunto de conocerse, ¿no? Bueno, en Harvard sí éramos un poco más normales en… Olvida la propuesta. No creo, no creo, la verdad no creo, siempre que la gente regresa de Harvard regresa muy revolucionada. Sí, ¿verdad? Así que no creo. Pero bueno, realmente yo creo que esta parte liberal, esta parte abierta, creo que va más allá de solamente la parte sexual, ¿no? O sea, si vas a tener este tipo de relaciones, la libertad o la parte de apertura va más allá de solamente que te puedas acostar con alguien más, aparte de tu pareja. Va más allá. Creo que todos, en cierta manera, en ciertas relaciones, tenemos esa parte de apertura en otros aspectos. En los hobbies, con los amigos, con la familia. O sea, hay parejas que yo conozco que tienen el acuerdo, ¡Yo no quiero hablar de tu familia! O sea, son abiertos en esa parte. Sí, sí, sí. Esa es tu familia, no me quiero involucrar. Somos tú y yo, nada más. Ajá, ajá. Y creo que todos tenemos esa parte. Pero eso es sano, ¿no? Cuando se platica desde antes. Es que son las necesidades que vas teniendo, ¿no? Por ejemplo, esta parte donde la falsa historia de amor, donde estás con el otro y te compromete, así eres… ¡Muégano, muégano! Entonces… Gracias, Walt Disney. Ah, tú ya devuelves lo que el otro quiere, y entonces, ¿dónde queda tu esencia? Pues, es como… Bueno, como todo en esta vida es un arma de doble filo, o más bien tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, sí están sacando ahorita puntos buenos. Yo siento que algo sí muy padre de este tipo de relaciones es el hecho de que la confianza es mucha, ¿no? O sea, para poder tener tal, no sé, tal manera de comunicarte con tu pareja, de que no haya tanto problema. Los otros no están permitidos, ¿no? O más bien no existen en este tipo de situación. En teoría, ¿no? En teoría. Exacto, porque al final de cuentas todos… Creo que todos los seres humanos somos celosos, ¿no? Hay ciertos grados, hay un punto en el que ya llega a volverse en permiso, pero sí todos somos celosos. Entonces, quien realmente diga, a mí no me afecta que mi pareja está con alguien más, no… Y no es lo mismo un free a una relación abierta. O sea, en un free es como no hay relación. O sea, es como, pues, ay, hoy no tengo con quién salir, que no tienen plan, vamos, ¿no? Y hacemos cositas y demás, pero no hay como tal una relación. En una relación abierta sí es de tú eres mi pareja. O sea, sé que… Sí hay un estado de pertenencia. Ajá. De alguna manera, sí. Es la parte de prioridad, de que una de las personas con las que sales que se forman parte de tu vida, es prioridad. Exacto. Es con quien llevas de vacaciones, es con quien a lo mejor es desayunar su fin de semana, pero tienes opción. Entre semana. Entre semana. Es que los fines de semana es para las otras personas. ¿Cómo? Hay horarios, hay calendarios, ¿o no? ¿Cómo es eso? Es como… ¿Agendas? Sí, o sea, toda la semana estoy contigo, pero el fin de semana me toca irme. O viceversa, depende del arreglo que tengas, ¿no? Claro. Nombraste algo muy importante, ¿por qué? En ese tipo de relaciones, también no nada más es echar relajo, ¿no? Es cuidarnos, porque ¿cuántas enfermedades? O sea, a lo mejor no tienes ese tipo de relaciones con alguien porque dices, bueno, ¿y qué tal si ya no se cuidó o el chavo con el que está? Porque muchas veces tú puedes estar en tu sano juicio y decir, ok, ya llevas tus condones, llevas lo que sea. Claro. Pero ya con la borrachera, de repente… Cuando en relación abierta usas condón, mucha gente no usa condón porque está en una relación monógama. ¿Tú crees? Eso crees. Por eso es importante que haya mucha confianza, ¿no? O sea, que sí realmente sea un acuerdo, que eso es lo difícil llegar. Yo tengo mi teoría. Yo creo que… Yo la verdad creo que cuando tienes una relación de pareja abierta es porque él tiene el pito chico. Es la única manera. Sí, ¿por qué? Si no, ¿por qué? O sea, eso es lo que no hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de tener esa relación abierta? No, o sea… ¿Qué hiciste? Porque créanme, o sea, si no, ¿cómo? No entiendo. No entiendo que dice un amigo estando, pero que no es fácil, es difícil. Que habla de que esta parte dice, vamos a hacer tres. Tú la mantienes. Ah, sí. Tú la mantienes, tú la paseas, lo que digo, y me la cojo. ¿Qué tan cierto es esto en una relación así? ¿Qué tan funcional podría ser? No sé, yo no sé por qué verlo. Bueno, para hombres yo quisiera ser el pensión, ¿no? O sea… Me daba dejando, pero… Sí, no. No, pero yo creo que tiene mucho que ver, o sea, si vas a mezclar una parte sexual es por algo. O sea, algo no está totalmente satisfecho. Sí, porque en sí cuando tú estás… Son varias cosas, ¿no? Cuando tú estás con una persona, se supone que estás… La escogiste como tu pareja porque te complementa en muchos sentidos, ¿no? Y uno de ellos yo creo que tiene que ser el sexo. Es como… Si no lo primordial, pero es una base muy importante. Entonces… Pues digamos que un 70% o 80%. Sí, pero si tú estás satisfecho con esa persona sexualmente, ¿por qué buscar más? Ajá, exacto. A ver, a ver. A ver, la coach. ¿Por qué? Porque sí es cierto que lo sexual es súper importante, pero también hablamos de una película, diciendo yo ese ratito, The Closer se llama, no sé si la han visto. No. Pero se las recomiendo. No la veas, te van a meter ideas que no. Buenas o malas. Buenas o malas. No, la semana pasada hablamos de películas. No. Ya me la sé. Ahí podemos observar a dos tipos de machos. Una mujer… ¿El macho menos? Hay un macho menos, ¿no? El macho menos. Que es el escritor, digo, no. ¡Ah! ¿Por qué me ha que ver con…? Corte. Pero él es como… Ella se casa, ¿no? Y el marido le dice, ¿por qué me engañaste con el escritor? Y le dice, ¿por qué él es más sutil? Es mucho más sutil al hacer el amor. Claro. Ajá. Y luego dice, pero conmigo te gusta. Dice, sí, es que yo soy una bestia. Dice, pero ¿por qué quieres saber detalles? Y dice, porque yo soy una bestia. Yo soy carnal, yo soy primitivo, pasional y quiero saber. Y al final, vean con quién se queda. Pero regresamos a esta cosa, ¿no? Donde sí, el amor es… La parte de hacer el amor es importante, pero el día a día, ¿cómo lo vives? ¿Cómo es tu pareja en el día a día? ¿Qué decisiones toma en el día a día? ¿Cómo te conduce en equipo a la vida? ¿Quién quieres? El que toma decisiones es el que se sienta a llorar. O el que solo escribe el final feliz. O el que solo escribe el final feliz. Es tener a un hombre a tu lado va más allá de lo sexual. Incluso si es el 80% o el 70%. Sí, exactamente. Eso voy. Sí, pasos. Muy buen punto. Pero bueno, al final de cuentas, yo creo que sí buscamos la variedad. No, o sea, también es parte de que hay veces se casan muy jóvenes, hay veces no conocen más. Y por eso, después de cierto tiempo, en lugar de separarte o divorciarte, llegas a este tipo de acuerdos. Exacto. De quiero conocer más, ¿no? Y realmente puede funcionar. Yo creo que depende de qué tanto negocies, ¿no? Carmen, yo siento… Es muy difícil, ¿no? ¿Tú? ¿Sería difícil para ti? No sería fácil. Ya nos vamos a quedar. No, bueno. Y eso que no nos patrocinan, ¿no? Exacto, es un regalo. Es un regalo. ¿Puedes decir que depende, sabes que depende mucho de qué tan enamorado estás, yo creo, de la persona, ¿no? Sí. Si no estás enamorado, es más fácil poder experimentar. Es que yo no sé si tenga que ver con el amor. Yo creo que al revés. Bueno, es que… Si estás más enamorado es más difícil, ¿no? Tendríamos que ir hacia el amor es pertenencia o libertad. Exacto. O sea, porque esta parte es que te amas totalmente. Exactamente. Y depende de ti, porque a lo mejor tu definición de amor es diferente a la mía. Claro. Ahora, yo conozco al amigo de un primo. Él estaba completamente enamorado de su… ¿Qué es escritor? No, producto. Ah, ok. Estaba totalmente enamorado de su esposa. Y sin embargo, para la gente la engañaba. ¿Cómo era? La engañaba saliendo con otras mujeres. Y hasta a veces menos atractivas y eso, ¿no? Pero para él no era engaño eso. O sea, el salir con otras personas… Y a lo mejor sí había algo más. Pero para el hombre, por ejemplo, desde este punto de vista, si no habían sentimientos mezclados, no era engañar. Tú seguías amando a tu pareja. Entonces, no había engaño. Dicen que para las mujeres es al revés. Que puede haber… Puedes perdonar algo físico a lo mejor, pero no la cuestión de que ya estás enamorado. Es que, ¿qué pasa cuando un hombre se enamora? Pierde. Ah, la verdad. ¿La verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno, es que yo creo que eso ya es un punto muy relativo, ¿no? Dependiendo desde la perspectiva de cada persona, sus bases que tenga y sus… Pues no sé, son muchas cosas. Sus creencias, sus costumbres, sus bases morales. Vas cambiando. Vas cambiando. Por eso les decía que depende del momento de su vida. Claro, porque… O de bajada. O de bajada, exacto. O de venida, ¿no? Depende en qué momento esté, arriba, abajo, en medio, a donde quiera ir. Y no está mal. Esto es súper penado socialmente. O sea, yo me he visto así de repente juzgándome, porque de repente quiero cambiar o variar o… Beber la boca. Como mujer, ¿no? Al final te va a gustar. Sí, yo sé que tiene influencia, pero… Anyway, yo me encargo de otras cosas. Entonces, sí es súper importante esta parte de evitar juzgarse, porque vienen las culpas y de las culpas se genera un caos. Entonces, es aprender a observarse y decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, lo disfruto, ¿no? ¿A dónde voy? Pero es que eso es un punto entonces ya de madurez, ¿no? Porque, bueno, más bien de madurez… O sea, qué tan seguro estés de ti, de tu persona, para decir, lo quiero, ¿por qué? Y realmente estás convencido de si vas a poder con algo así, ¿no? Porque sí es un tema difícil. Porque a veces parece que dices, voy, le entro, y a la mera hora dices, no, ya no me gustó, gracias. Sí, o sea, porque, por ejemplo, estar en una situación así y estar sintiendo culpa contigo, o sea, ¿para qué? Entonces, si no es algo que funcione contigo, ve, ten una relación monogama. O no, no tengas, ten freeze, ¿no? O sea, sal con mil personas, pero no te comprometas con nadie o no tengas con alguien algo relativamente… Pero eso lo vas aprendiendo. Los seres humanos somos más que de teoría de experimentar. Claro. Ahora, fíjate que llega un tema muy padre ahorita que lo mencionaste. Es un tema muy difícil. No es fácil. No es fácil. Vayan a ver. Vayan a ver, están topados. Y ya se me fue la bien. Se ve que está bueno. No, ha hablado, por ejemplo, de que yo siempre he sentido que las mujeres tienen la misma oportunidad de ser infieles o de ser coquetas o de salir con quien se les pega el lago, igual que un hombre. Pero como te hablabas hace rato, socialmente, a lo mejor, todavía no se ve igual, ¿no? Y acabo de leer un ejemplo que sí me llamó la atención. Decían la diferencia que, por ejemplo, un hombre que es un cabrón que sale con muchas mujeres, o como lo quieran llamar, decían que es como una llave, como una llave maestra, que abres muchos candados. Sin embargo, una mujer sería como ese candado que cualquier llave la abre y un candado que cualquiera lo abre no te sirve. Exacto. Cuando la mujer podría tener mucho mayor experiencia y dar mayor placer. Hablando ya desde una parte teórica y esta parte de experimentar. Pero es altamente juzgada. Pero más por las propias mujeres. Eso también es cierto porque, digo. No, es la cuestión más complicada porque... Y si son feas, más, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Es que si son feas no tienen derecho. ¡Ah! ¡Por el resuelto! Lo que pasa es que tú no sabes, pero como son más feas, son mejores en la arcana. Exactamente. Hay que hacer más. Dicen, dicen. La verdad es que eso sí no lo he probado. Digamos que nosotros... Bueno, eso dicen de los feos también. No sé si les ha tocado, chicas. Sí, ¿cómo no? No, eso es... En última relación es teoría. Estaba horrible y no. Bueno. Hay, como todo, hay excepciones a la regla. Lo dije o lo pensé. Pero bueno, ¿y qué pasa después de que ya llegas a estos acuerdos, no? Y ya, este, llegaste a este, a... Dices, ok, voy a estar en una relación abierta. ¿Qué? Vas, tienes una relación con alguien más y luego llegas y se la cuentas o... ¿Cómo es? No, no creo que sea tan abierto el asunto, ¿no? No, no sé, por eso te pregunto. O sea, ¿qué procede después? Pues, tenemos las formas de contacto, el teléfono. ¿Les parece si también nos comparten ustedes acerca de, no sé, han tenido algún tipo de relación abierta? Este, ¿cómo ha sido? ¿Les ha funcionado? ¿Lo volverían a hacer? Tenemos el Twitter, que es arroba la boca MX. Mándenos sus... ¿Es hashtag? Hashtag la boca radio. Gatito, acuérdense, gatito. La boca radio MX. No, la boca radio nada más. Y el teléfono. ¿Qué manera de confundir a la gente? Esa es una relación abierta, amigos. Marquen donde quieran, no importa, ustedes marquen. Twitter, la boca radio MX. No es fácil, es difícil. La boca radio MX y el hashtag es la boca radio. Muy bien. Ya, por fin. Muy bien. Y, este, ¿el teléfono lo tenemos? Claro. El teléfono es cuarenta y siete cincuenta y dos. Cuarenta y siete cincuenta y dos. Llamen ya. Llamen ya. Cuarenta y siete cincuenta y dos. Veintiocho cuarenta y ocho. Ok. Entonces, igual, no sé, coméntenos y compártanos. Si han tenido alguna, algunas experiencias con respecto a este asunto. Porque sí, es un tema muy complejo. Es demasiado amplio. Se mezclan muchas cosas. Dicen que los celos no están permitidos, pero realmente, yo siento que es algo muy... Somos humanos, ¿no? O sea, el día que nos sintamos celos por una persona que es nuestra pareja... Es que ya no te importa. Es que los celos vienen a partir de la me pertenece. O sea, somos tan animales... O sea, si vamos a la base de lo que somos instintivos... O sea, a veces, digo, por más teoría y todo, si ves a una chica que se acerca, ¿qué haces? Hasta, ¿cuál es tu postura con tu pareja? Claro, claro, claro. Y todo es así. No, o sea, no creo que eres raro. Porque se acerca. Raro. Le dices zorra. Zorro. Yo creo que más bien esto se maneja con un aspecto muy de cuidado, ¿no? O sea, tu pregunta, si llegas y se lo compartes a tu pareja, o sea, no. Como que no sería como muy a gusto, ¿no? Yo, al menos, ¿ustedes se ven en una relación así? O sea, si ya voy a aceptar algo así, porque ya cuando menos quiero saber... A mí se me haría un poco masoquista. Bueno, si es para escribir... Bueno, ni siquiera te involucras emocionalmente, si no pierdes el sentido. No tengo idea, por eso pregunto. Vamos a hacerlo, esta semana vamos a... Les vamos a dejar tarea. Y ya les comentaremos... Recuerden que todo es por la investigación. Sí, claro. El primero que se ponga es el oso pie. Ok. No viene la próxima semana. No viene la próxima semana del programa. César no tiene nada que ver con esto, así que... César está afuera. ¿No vino? Por eso no vino. Su esposa lo puede regañar. Ajá, por eso. Por eso está afuera. Mari solo es investigación. Sí, y César es de chocolate. Ok. No, pero ustedes aceptarían una relación así, ¿creen poder tener una relación así? Sí, sí lo aguantarían. Yo, honestamente, sí creo poder, pero... Y ahorita todos los followers de Julissa... Vamos a aumentar el ranking de este programa. Vamos a aumentar el Twitter de Julissa. Yo me hago promoción, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu Twitter? Julissa B-U-H-R. ¿Teléfono? No, 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 ese no tengo. Está buscando una relación abierta. No, yo digo que sí podría, no es como mi fuerte, ajá, pero no me gustaría enterarme. O sea, sé... Ok, ¿cómo? Sé que... No, 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 o sea, sí sé que estás con otras personas, no me estás engañando, no me estás siendo infiel porque yo estoy consciente, pero como tú lo dices, de que que llega y te platica y me gustaría enterarme, a mí no. O sea, sí como que... Fíjate qué chistoso, porque si yo aceptara, yo quisiera lo contrario, porque estaría con el pendiente de, si conozco a alguien, ¿se la tiro o no se la tiro? ¿Qué le hace? O sea, ¿qué le hace ella? Yo le voy a hacer la competencia, ¿no? ¿Es ella o no es ella, no? O sea, imagínate... ¿En qué momento se vuelve competencia? ¿En qué momento se vuelve competencia? Claro. ¿No? Entonces, yo, la verdad es que si yo aceptara, yo preferiría saber quiénes son. O sea, como tipo Frida, que ella se las presentaba así. Soy tan controladora que... Esa no me gusta. No se baña. Sí saberlo, pero no tan... ¿Cómo te dices? ¿Me gustaría saber qué es lo que hacen? No. No, bueno, no. Tampoco, tampoco. ¿Quién está? O sea, yo me acuerdo de una frase de Susana Zabaleta que dice, ya llegaste, sí, puerco, bañate y ya luego nos vemos. ¡Ooooh! Ella sí tenía una relación abierta. O sea, eso dice muchísimo de su... De hecho, ella, lo que yo sabía es que estaba con un extranjero, ¿no? Son pocas las personas que conozco en esa apertura, ¿no? No sé si lo diga jugando, Susana, pero... ¿Cómo me acuerdo de su frase? Me quedé como impactada, ¿no? O sea... Ahora, ¿mucha gente pensaría que tienes la autoestima baja? ¿Sería el caso o no? Es que depende, o sea, depende, no lo sé. Depende qué aceptas, porque desde afuera se vería que aceptas lo que sea. Exacto. Cuenta mucho la influencia de la sociedad, porque muchas veces pueden juzgarlo así de que, o sea, tan necesitada estás que estás soportando tanto, o sea... Pero eso podría ser al revés, una relación en la cual no estás contento y llevas 20 años, ¿no? Ajá. O X años y te maltrata. Es que vamos a lo mismo, no es que esté mal o esté bien, depende del momento de la persona. ¿De cómo lo notas? ¿Está feliz? Claro. ¿Me ven feliz? La liguita. ¿Ven mis ollitas? ¿Ven aquí? La persona sonríe continuamente. Yo creo que va para allá. Es un suceso de consecuencias, es que si estás culpable, que si no estás bien, desatas una serie de eventos conflictivos. Para que te tocas otro punto, porque ¿qué tanto te importa lo que la gente piense de ti? Exacto. Sí, digo, mientras tú seas feliz y, o sea, aunque no es lo más común del mundo, pero si tú estás contenta, estás feliz, estás estable dentro de algo así, o sea, estable en tus sentimientos, pues que la gente diga, ¿no? Yo creo que lo más difícil va a ser este, igual que tu familia lo entienda, que si es alguien cercano, ¿no? Pero, pero pues, al final de cuentas es tu vida y es una decisión que te estás tomando. ¿Qué haces? Hablando de esto de, de, yo te digo, ¿qué haces si tú ves a tu amiga o a tu amigo en esa situación y no lo ves feliz? ¿Se lo dices? Si no lo veo feliz, sí. O sea, digo, al final de cuentas. Si lo ves feliz, lo felicitas. Si lo veo feliz, le digo, comparte, ¿no? ¿Cómo le hiciste? No, y la pregunta es, oye, ¿con quién? Para saber, ¿no? Que comparte, ¿no? Esa parte. Tú compartirías, yo, yo no podría compartir. Bueno, la otra vez estábamos diciendo, hay hombres que sí son para compartir. Sí. Bueno. Bueno, hay hombres que sí son para compartir. Que son públicos. Y veníamos. Y están en grupos musicales. Ah, no. No, no, no. Por ejemplo, pero. Ellos los compartes con el mundo, ¿no? Los compartes con el mundo. Y, por ejemplo, el otro día estaba justo hablándole a Jenny, que es una de mis mejores amigas, y te estaba yo contando, es que este hombre de verdad, o sea, de corazón, yo te lo compartiría porque qué hombre. Yo no le he dicho que sí, lo sigo pensando. No, no, pero, pero, o sea, obviamente no es, no es mi pareja, no es, no, es un muy buen amigo, pero realmente eso, no es solamente la parte sexual, es la parte. No, va más allá. Va más allá. Esa admiración de la compañía, de cómo es. De platicar los tres, quizá un día por la mañana haciendo hot cake. Puede ser. Suena sexy. No, las cocinas. Los hot cakes. Ajá, ok. No, es porque él cocina muy bien, que es diferente. Ok. Entonces. Ya, ya me descarté. Ajá. Pero sí hay hombres que compartes y con el mundo, como dice Jenny, ¿no? O sea, el talento de este hombre está por todos lados, entonces realmente, este, a Jenny le da mucha pena, de repente, encontrárselo en la casa. No sé si salir en pijama y esas cosas, en liguero. Terminar una recámara y se iba a la otra. Ajá. Creo que no son cakes. Ven, la verdad es que a pesar de toda la teoría, de repente, me sigo sonrojando, dices, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, hay que conocerse. Así que, Leo, te voy a mandar el video, el link, para que veas a mi amiga. También me lo prometiste a mí, ¿eh? Además, hay disputa y bueno, ustedes saben. A mí me causa todavía conflicto, por ejemplo. Pero a mí, a mí. No tengo problema. Estoy tratando de la mañana, es Timoteo, ¿verdad? No, es Leo, es Leo, es Leo. ¿Timoteo? A Timoteo Miurón. Ese animal. Ese animal. Sí, llegas a su casa y dices, mira cómo tiene la cama, ¿no? Todo. Todo, todo deshace, Timoteo. No, no, no. No fue. No le atiné, no le atiné. Entonces, sí, en realidad, digo, todavía no hemos compartido algún... No. ¿A quién no compartirías? Si estás hablando de compartir. Yo creo que yo no compartiría ninguno de mis ex, porque... ¿Se compartieron solos? Gracias a Dios. Ellos se compartieron solos. ¿No fue necesario? No, yo creo que no compartiría a mi novia actual. O sea, la relación que tengo con él me encanta a tal grado que no la compartiría, la verdad. ¿Estás escuchando? Te amo. Cuidado. Muerde duro. No, no es perra, solo es amiga delicia. Suena. Que diga Lassi. Suena como Lassi, pero más perra. Exacto. Aguas. Cuidado. No, yo creo que, o sea, cuando estás, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? La relación que tengo con mi novio, se podría decir que es abierta en muchos aspectos, no en la parte sexual, pero sí en muchos aspectos, porque nos permitimos esa parte del ser que a lo mejor obligatoriamente tendría que compartir con la otra persona. Por ejemplo, mis gustos, ¿no? Yo amo el teatro, escribir, este rollo, y él le gusta, lo apoya, pero no es su máximo. Entonces, me lo permite. Tenemos como ese acuerdo de libertad, de poder hacer que yo haga lo que mi ser le hace feliz. Y lo mismo él, ¿no? A él le encantan muchas otras cosas que yo podría decir, ¡ay, no, me encantan, ¿no? Pero lo respeto. Pero lo respeto y lo apoyo, y cuando me pide estar, estoy. Entonces, creo que en esa parte somos una pareja muy abierta en ese sentido, ¿no? Y nos permitimos esos espacios para poder ser, que creo que son básicos. O sea, en cualquier relación, creo que esa apertura de libertad, de ser una relación abierta para poder ser, creo que es básica para que funcione la pareja. Si a mí me tienen así, no. Fíjate que eso suena como algo ideal, y es algo en lo que cuando tú hablas de una relación abierta debería de ser. Sin embargo, el otro enfoque en cuanto al sexo, ya es algo muy difícil, ¿no? Es totalmente lo opuesto a lo que dice Liz. O sea, yo estoy de acuerdo totalmente con eso, ¿no? O sea, tú eres mi pareja, nos vamos a querer, nos vamos a respetar como pareja, hablando de la sexualidad. En tu tiempo libre, haz lo que quieras, vete con... Y tiene que ver esa confianza, ¿no? Y llegamos y nos concentramos y conectamos. En nosotros como pareja. Es que acuérdense, sexualmente también conectas y abres todo un campo de emociones. Abres. También las que piensa Jorge. También las abres. También esas las abres. Entonces. La mente. La mente. Entonces, sí es importante saber con quién mezclas tu energía. Digo, tanto es que cuando ves la película esta de Crepúsculo, ¿no? El lobo y el... Y el corderito. El vampiro y el lobo, ¿no? Ella de alguna forma le dice, Edward se llama al lobo, dice, yo no sé qué conexión tienes con ella, pero sé que vas a estar aquí. No es la que dice, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes y...? Para verte... Esa es caperucita roja. Hay mujeres y hombres en nuestra vida que siempre van a estar, aunque ya fueron pareja o... y ahora son amigos. Que fue tanta la unión mientras la relación que hay algo que jamás se rompe, ¿no? Es que son tus almas gemelas. No solo tienes una. No tienes muchas. Tienes varias y no nada más tiene que ver con el rollo amoroso, el alma gemela. No, yo soy poliamorosa. Tengo mil almas gemelas. ¿Trabajaste con los polivoces? Policía. Policía. Es cierto, hay que una amistad puede llegar a ser un noviazgo, pero no al revés. Es que una relación que hubo mucho amor, mucho afecto, puede llegar a ser una amistad. Sí, sí se puede. Depende de los jugadores. Yo creo que todo depende del tiempo, ¿no? Y depende del tipo de relación que hubo. Y depende del otro cómo se acerque. Siempre es importante ver la parte del lenguaje corporal. Un amigo no llega y te agarra de la cintura. Agarra de la cintura. Aguas, 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 te lastima. Era para darle un masaje. O sea, tú te das cuenta de esas cosas. O incluso tú como hombre también, ¿cómo llega una amiga o cómo llega alguien a insinuarse? ¿Cómo se insinúa? Igual. O sea, en mi caso todo se insinúa. Todo se toma de la cintura. Es porque eres amiga, Jorge. Este que... Fíjate que ya no es favor de un corto... Perdón. Yo no le combino. Y eso que todavía no hablamos de cuando duerme. No, ya no es la propuesta. De los ronquidos, no. De los ronquidos. Suelen oírse todo el edificio. ¿Pero por qué le dicen el perrito? No, no, no. Pero bueno, básicamente como dice Jenny, depende de los jugadores, ¿no? O sea, yo sí te puedo decir... ¿Pero tú qué procuras, por ejemplo, en una relación? Bueno, yo sí te conozco a mí, pero normalmente digo... Ahí tenemos una relación exitosa de amigos. Yo procuro casarme. Es lo que procuro hacer. No le teme al perrito. Pero después de eso... Este, divorciarme. Y luego viene la etapa... Luego son sus mozos. Y luego todos les doy trabajo en mis próximas bodas. Ajá, exacto. Bueno, pero siempre son material, ¿no? Para escribir. Siempre son material para escribir. No, la verdad es que es muy chistoso porque sí he llegado a tener una buena relación con mi segundo marido, ¿no? O sea, esta parte donde... Pero él y yo empezamos siendo amigos antes que novios. Entonces, realmente creo que nunca habíamos sido novios. Pero quiero que todos, ¿no? Que no me escuche. O sea, si es mi enemigo y luego ya me voy a casar con él para... O sea, yo siempre he dicho, ¿no? O sea, me chinga tanto que un día le voy a decir que sí acepto casarme, ¿no? Me voy a vengar. O sea, me voy a vengar, ¿no? Pero... Ya caí. Ya caí porque se casaron conmigo. ¡Ay, no! Cremis, agua. Vayan a ver la boca que eso casi no lo hacen promoción. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Última función. Ya es la última función en miércoles. ¿Miercoles qué? Ocho y media. Y de ahí cóctel. Ah, sí, al cóctel. Vamos a divertirnos. Vámonos a tomar. Digo, a chupar. Ah, no. Vamos a relacionarnos abiertamente. Ya saben el... Es la sobremesa, ¿no? Sí, ya saben el Twitter de Yuli. Ella está buscando la relación abierta. ¿Le ves pasar... Por cierto, ¿entendrías al padre de ti? Sí, llegó. No fueron al casting. No fueron al casting. Ay, qué mal, chicos. Muy mal, ¿eh? Este miércoles en el Teatro Wilberto Cantón, que está en... En la colonia... San José Insurgentes. José María Velasco, Esquinacón, Calle Pilares. Está cerca de Metro Barranca del Muerto. Vayan a vernos ya la última función. Y la estación del Metrobús, que también está ahí a dos cuadras, se llama José María Velasco también. Sí. El número es 59 de la calle. Exactamente. Y es el Teatro de la Comedia Wilberto Cantón. Mi Twitter es arroba lisiinformación. Es L-I-S-I, información. Este... Ya no busco una relación abierta, pero síganme. Pero sí queremos followers. Pero queremos followers. Yo tampoco quiero relación abierta, pero síganme. Julissa, B-U-H-R. Julissa, B-U-H-R. Así que síganme. Y Jorge sí quiere una relación abierta. Él no tiene Twitter. Yo contesto por él. Yo me voy a fijar quién. Yo voy a controlar quién. Mi filtro, mi filtro. Eso también es una relación de socios y amigos. Ajá. También se dan. Exacto. De hecho, también... No, se queda dormido, ¿no? No nos vamos. Sí, es importante. Es importante para que te lleves bien con tu socio y hagas este tipo de juegos cuando se queda dormido. No, no es cierto. Nunca. Cuando escriben, claro, cuando escriben, no se vayan por el lado humano. Sí, jamás. No, nunca pensamos otra cosa. No, porque él no cree en que puedas después ser amigos. Entonces, primero... No, desde luego que yo sí creo. Pero hay muchos hombres que no. Hay hombres que dicen... Es que a lo mejor no es lo más sano tampoco continuar una amistad, ¿no? Si ya terminas algo, ya dices, bueno, ya se acabó. Es temporal. Es cuando tienes hijos, por ejemplo, ¿no? Te tienes que seguir llevando bien. Bueno, en mi caso yo creo que es temporal. Y hablo por mí. O sea, a veces sí es bueno como... No matarlos. Es decir... Digo, es que me iba a decir, enterrar como esa relación, ¿no? Es decir, gracias. Bye. Y ya a lo mejor luego lo vuelves a ver y dices, ah, puede ser que puedas ser amigos. Sí. Ay, ya maduró y le bajó la panza. Exacto. Lo amo de nuevo, ¿no? Exacto. Así de, ya se le ve el pito grande. Dice, otro. Otro chance. Otro chance. ¿No? Ya se lo puede ver. La gente no cambia. Pero el pito sí, sí te baja la panza. Tampoco. Es cuestión de perspectiva nada más. Exacto, de posición. Ok, entonces sí estaba enamorada yo. Sí. Sí. Ups. Ups, lo dijo, lo pensó. Pero entonces tú sí eres amigo de tu sex. Sí, claro. Aparte de que me caen muy bien, son muy simpáticas. Este, ahorita no les puedo subir. ¿Está quedando bien? No, nos llevamos muy bien. Somos extraordinarios amigos y más que nada por los hijos, ¿no? A lo mejor una de ellas algún día me dijo, mira, si no fuera por los hijos igual y ya. No lo puedo. Tal vez no lo sabemos y nunca lo vamos a hacer porque siempre vamos a ser los papás de nuestros hijos. Pero sí ves que, por ejemplo, aunque mucha gente tenga familia, cuando se rompe el matrimonio, de hecho quieren usar a los hijos como armas, ¿no? Y eso es lo peor que puede hacer cualquier persona, ¿no? Afortunadamente para mí ninguno de nosotros jamás ni siquiera se nos ocurrió eso, ¿no? Lo principal son los hijos para nosotros. Y bueno, en base a eso la relación sigue muy bonita de amistad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tienes hijos y tienes estas relaciones abiertas? O sea, ¿cómo le explicas al hijo? ¿Cómo le diste al hijo? ¡Tú dinos! ¡Ajá, tú dinos! ¡Tú tienes un hijo! Es que en sí, si tienes una relación abierta, no entran los hijos ni el matrimonio, o sea, no van. ¿Pero qué pasa si te embarazas? O sea, ¿qué? ¿Deja ya de ser abierta porque te embarazaste o cómo? Híjole, no sé, ya estoy embarazada, pero no fue en relación abierta. No es cierto, es broma, no estoy. Es que puede pasar eso, eso es un riesgo latente, ¿no? O que los niños crezcan viendo eso y entonces, ¿qué? ¿Les gusta o no les gusta? Es que es delicado, ¿no? O sea, porque es también la educación que tú quieras darle a tus hijos. O sea, si tú no tienes ningún problema porque tus hijos crezcan con una mentalidad tan abierta, o sea, así de, pues bueno, las personas no son de tu propiedad, puedes tener una relación así. Pero creo que sí es delicado porque también es una manera de no inculcarles el compromiso. Ahora, ¿qué pasa si tienes santo miedo al compromiso? Que estás en relaciones, punta, embarazas, no es fácil, es difícil, pero puede pasar. Si tengo losinas. Si pasa. Si pasa. ¿Qué va a pasar? Si tú tienes miedo al compromiso y por eso estás eligiendo tener una relación así. Pues es que si estás eligiendo una relación así, yo creo que, ok, supongamos, pasa, pero no está dentro de lo permitido un embarazo, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay como que también otras opciones. Es cuando te vuelves madre soltera, como vemos. Hay muchas en la Ciudad de México. O incluso puede ser una opción el aborto, ¿no? O sea, simplemente no está… Es difícil, es delicado, pero si no está en tus planes y si tú piensas a futuro en tu hijo, o sea, ¿qué es lo que vas a inculcarle? Si tú no estás preparado para algo bien, para una estabilidad para tu hijo… Ya vienen los costos emocionales. Ajá. Ahora vamos a hablar de los costos emocionales de una relación así. Pero eso va a tener que ser en el siguiente programa porque se nos acaba el tiempo. Sí, los costos emocionales de tener cualquier tipo de relación, porque estos costos emocionales pueden ser con cualquier tipo de relación, no solamente la abierta. Claro, incluso con una monógama. Ajá, y que aparentemente es muy estable y todo. Ajá, de ¿cómo te embarazaste? Ah, no, se ponía. Pero no era parte del trato. Ajá, había un trato. Entonces, hay que verlo. Pero bueno, yo nada más quisiera como concluir. Yo creo que las relaciones abiertas se pueden dar en muchos sentidos, no solamente en el aspecto sexual. Yo podría decir que en la parte del ser, con mi novio tengo una relación abierta, ¿no? Me permite ser, yo le permito ser, y eso me encanta y se lo agradezco muchísimo. Así que, de verdad, mi Twitter es arroba lisi, información, síganos, y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el siguiente lunes a la una de la tarde. A la una de la tarde. Jorge, ¿conclusión? Conclusión no tengo ninguna de momento porque hay tantas cosas que hay que digerir bien. Podemos comentar, si quieren, en la próxima, ya con algunas experiencias, podemos platicar. Esta semana vamos a experimentar todos para el próximo programa. Y bueno, háblenos, escríbanos y díganos su punto de vista sobre este tema, ¿no? Jenny, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Conclusión? Mi conclusión es, aprendan a observarse y a escucharse. Cuidado con la culpa, cuidado con el está mal, está bien. Obsérvense y pregúntense, ¿cómo me siento? Podría ser un tema rapidísimamente, porque es muy interesante esto que tú mencionaste de la autocrítica. Porque lo más fácil del mundo es criticar a todas las personas, ¿no? Que si se visten así, que lo que sea. Pero lo más difícil es esa autocrítica. Y si tú sabes cómo la podemos usar nosotros para mejorar, será un súper tema, ¿no? El caliente programa. Hay muchas cosas que quedan. Bueno, pues yo nada más les quiero agradecer. Mi conclusión es, síganme en Twitter. Arroba a Julissa B-U-H-R. Y quiero mandar un saludo a... Freus. 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 Un saludo a Freus. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Y bueno, hay mucho para el próximo programa. No se olviden de ir a La Boca. Es este miércoles a las ocho y media de la noche. Háganos fila para la relación abierta con Juli. Última función. Hay mucho para relacionarse por ahí, no nada más conmigo. ¿La relación de Jackie será abierta? Mucho. Jackie es una de las personas que está en La Boca. Yo creo que sí tiene una relación abierta. Pero tienen que ir a ver la obra para que sepan de quién hablamos. La Boca, ocho y media, el miércoles. Y bueno, nos vemos el próximo... Teatro Wilberto Cantón. Teatro Wilberto Cantón. Nos vemos el próximo lunes a la una de la tarde por aquí. Y pues es todo, chicos. Muchas gracias. Bye. Chao. Gracias por compartir. Gracias. ¡Suscríbete! Piensas más de lo normal, no sé si hoy sabré algo de verdad. Piensas que te creo cuando tiemblas al hablar. Piensas más de lo normal, no sé si hoy sabré algo de verdad.